Hola amigos de Capturados Sports, quien los saluda Guillermo González y pues Capturados la mejor revista de mi ciudad estamos en Ice Decor Center donde es nuestro patrocinador oficial y donde siempre nos consienten super bien hoy tenemos meses sin intereses, vamos a manejar esta temporada, excelente lugar para decoración, para decorar el hogar ya saben visiten en sus instalaciones, que está increíble, pero bueno, pasemos a lo que nos compete aquí en el área de deportes de Capturados pues la verdad me siento muy contento, muy halagado de que hayas aceptado nuestra invitación, Kizia, y pues decirte cómo te sientes Pues muy contenta por la invitación también de ustedes y feliz por el resultado que tuve ahora en Centroamericanos Pues qué decir, no solamente fue un excelente resultado, yo creo que sobrepasaste las expectativas, récord centroamericano, oro platícanos un poquito de cómo viviste esa experiencia Pues bueno, la experiencia estuvo muy padre porque la competencia estuvo muy dura con la colombiana y con la otra mexicana que ya con la mexicana tengo ya casi toda mi vida compitiendo con ella y con la colombiana tengo como unas tres competencias anteriores y pues la verdad mejoré mis marcas en el envión que es mi modalidad y la verdad estuvo muy motivador todo lo que sucedió ahí en los Juegos Centroamericanos Y no deja de ser un ambiente de compañerismo, un ambiente de, como tú dices, con la mexicana que es pues este con nacional y ahora con la colombiana que era la anfitriona lograste ganarla y por ahí me topé una fotografía en el cual tú estabas platicando con la colombiana y hablabas de eso, ¿no? de que a pesar de la competitividad que se tiene también existe ese compañerismo detrás de la competencia donde pues se dan consejos, platica un poquito de esa parte de a pesar de saber que son tus contendientes ¿cómo se lleva esa parte detrás de la competencia? Sí, pues la verdad el compañerismo está, o sea, muy padre porque pues la mayoría nos conocemos de hecho ella es nueva, tengo pues poco en conocerla pero es muy buena niña y pues tenemos muy buena comunicación, de hecho en esa foto que me comentaste estábamos hablando, bueno ahí no estábamos hablando de lo que iba a suceder sino de otras cosas y que no tenía nada que ver como para distracción o algo pero de hecho ella me da, o sea, en las dificultades que yo tengo y yo a veces también le doy a conocer lo que ella puede hacer para que mejore sus marcas y yo a las mías y pues está mejor el compañerismo, la verdad está muy padre, así podemos ayudarnos todos Sí, qué padre, qué padre experiencia este pues todos los chihuahuenses, tanto México, nos sentimos orgullosos de lo que hiciste y tú y la verdad toda la delegación mexicana que puso muy en alto el nombre de México primer lugar, pues arrasamos con las medallas y fue una gran diferencia contra el segundo lugar, Colombia pues lo dejamos en tercero además de eso también tengo que felicitar exclusivamente a las mujeres que se llevaron el porcentaje mayor de medallas de México también viene una generación muy fuerte de mujeres que están llevando el nombre de México en alto tú cómo has visto que a lo mejor te concentras en el comité, todo eso cómo se ha habido ese crecimiento de las mujeres en las competencias de México Pues la verdad, o sea, sí ya sobrepasamos a los hombres como quien dice pero de hecho en mi deporte en halterofilia las mujeres son las que tenemos más resultados y pues la verdad yo lo veo muy muy padre porque en el deporte que yo practico decían que no era para mujeres y ahora las mujeres son las que destacan más y pues en general, pues la verdad está muy padre de que, o sea, sigamos triunfando nosotros y pues muy bien Sí, muy padre y bueno, de hecho eso que comentas de que las mujeres son las que en el deporte de la halterofilia han destacado se me viene el recuerdo, yo creo que el más fuerte para México de Soraya Jiménez en Sidney 2000 logra la medalla de oro, pues impresionante lo que logró y me recuerda que tú en el 2003 empiezas esta aventura por la halterofilia entonces tiene algo que ver esa medalla de oro como para verte motivado porque pues tú ya practicabas atletismo pero fue como un aliciente como decir oye, si ella, porque como bien comentas en México todavía en ese tiempo ahorita lo vivimos un poco, pero en ese tiempo el machismo estaba algo mucho más fuerte entonces determinados deportes pues no se veían bien para una mujer tú decidiste afrontar el reto ¿tuvo que ver algo esa medalla de Soraya? Un poquito Sí, porque en el 87 fue cuando ya empezó la halterofilia en las mujeres a participar y pues la verdad, de hecho ella es una de mis inspiraciones, Soraya Jiménez, en Paz Descanse y sí, de hecho sí, un poco de inspiración ahí, en esa medalla de hecho todavía me acuerdo cuando la veía en la tele cuando ganó y todos ahí de hecho fue en la madrugada y la verdad muy padre y muy orgullosos todos los mexicanos por esa medalla Y si pudieras platicarme un poquito de ese recorrido cuando te dicen que te ven las cualidades para entrar al halterofilia en el 2003 pues ya tuviste recorrido en Panamericanos, competencias nacionales, internacionales, en fin si pudieras darme un poquito de recorrido de esas experiencias que tuviste y cuál ha sido, yo creo que esta fue la culminación de toda tu carrera y al principio yo digo porque viene Tokio todavía viene un recorrido para ti, pero platícame un poquito de ese recorrido Pues a mí me descubrió, bueno yo hacía atletismo, corría 400, 800 metros y me descubrió pues un entrenador que estaba ahí enseguida donde yo entrenaba y pues me vio la estatura y todo y me jaló para allá duré dos, tres meses, bueno a los tres meses me llevó a un nacional que fue en Zacatecas en el 2003 y desde ahí empezó ya todo mi recorrido en el 2005 fue mi primer internacional que fue un mundial juvenil y ya desde ahí en adelante ya fue en Panamericanos, fue Juegos Panamericanos del 2007 Juegos Panamericanos del 2015, mundiales de hecho el año pasado en el mundial quedé en sexto lugar y casi 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 la medalla de bronce que la fallé pero pues ahora ya esperemos ganar ahora la medalla y pues ya los resultados pues está muy padre porque conoces aparte varias culturas y muchos países Sí, siempre los deportes te dejan la satisfacción de conocer muchísima gente también viajar mucho, qué padre y que aparte pues es algo que te gusta, que te motiva Platícanos ahora qué viene para ti, un oro pero sabemos que ahí no quieres parar viene Panamericanos en Lima el próximo año Platícanos un poquito de lo que viene para ti De hecho en noviembre tenemos el mundial que ya empieza la clasificación para Juegos Olímpicos es quedar dentro de las primeras ocho para seguir punteando después del año que entra de todas las competencias se va acumulando la puntuación y luego vienen los Juegos Panamericanos y pues antes de eso es el campeonato de primera fuerza que es nacional y ya para seguir sumando puntos Para aspirar a la justa olímpica que es el sueño de todo deportista y estamos seguros que pues ya me comentaste un sexto lugar vas por más, estoy segura de que no solamente te vas a dar una presea si no vas a traerte el oro, estoy seguro de ello y si dijeras en este recorrido ya son pues la mitad de tu vida hablábamos ya en este deporte también me gustaría que platicaras esa parte, quién ha estado contigo quién ha sido tu soporte, porque siempre también hay momentos en que uno flaquea que dice no pues alguna lesión, detalles que pasan en la vida que a lo mejor nos alejan de ese sueño entonces es muy importante también la familia, quién ha estado contigo, el entrenador quién ha sido su soporte para que a pesar de que de los fracasos podemos decir que se han tenido en la carrera pero hoy pues hoy estás donde estás Sí pues primeramente mi familia, o sea mis papás, mis hermanos, mi esposo y principalmente mi hijo que es el más bien mi motorcito el que siempre me alienta a seguir adelante a pesar de que haya fallado antes, o sea el fracaso es de donde aprendemos todos los deportistas desde ahí viene porque empiezas a luchar y a luchar, a luchar y hasta no vencer tus propios miedos es cuando ya tú sabes que puedes lograr todo y con la ayuda de Dios que él siempre es el que, bueno mis papás son cristianos y la verdad yo siempre le pido a Dios que me ayude y es el que me ha sacado adelante en cada una de las competencias él siempre ha estado ahí Sí, no hay motor más grande que Dios, bien comentas que la familia pero Dios siempre es el que nos sostiene y el que nos ayuda, el que nos da ese extra a veces me imagino cuando estás haciendo el movimiento piensas en él y él estoy seguro que siempre ha estado acompañándote Una carrera difícil, ¿has tenido alguna lesión donde hayas considerado retirarte del deporte o has llevado una carrera en ese sentido regular? De hecho en la competencia ahora en Centroamericanos de hecho tengo una lesión en el hombro y en la pierna pero pues no me detuvo obviamente si es un poquito grave pero estoy en proceso de rehabilitación y pues vamos a seguir adelante que si se puede si se puede, yo sé que sí porque pude en esta, yo sé que puedo en las demás y pues con la ayuda de todos los del equipo multidisciplinario que tenemos para que salga esta lesión Pues, oye, una lesión en plena competencia y me dices que estás en rehabilitación increíble pues no cualquiera, a lo mejor incluso hay gente que decide no arriesgarse para futuros eventos, para futuras competencias y tú te lamentaste y no solo en eso que rompiste el récord increíble, pues la verdad que que me pues este, me siento muy orgulloso porque pues soy aquí de Chihuahua y tener deportistas así con ese coraje con esa gallardía para para afrontar las competencias pues no, me quito el sombrero no, este en serio ya está pues sí suena algo como chusco, ¿no? de jugar, de competir lesionado y aún así, y aún así llevarte el récord si pudieras también platicar un poquito de cuál ha sido el apoyo si sientes que el deporte en México esta pues fue una gran experiencia para la delegación mexicana sientes que el apoyo está siendo el correcto sientes que se están haciendo las cosas bien pues también Ana Guevara que va a tomar la dirección del deporte en México ¿cómo ves esa parte del deporte en México? Pues hasta ahorita en halterofilia ha habido unos problemas que no me voy a meter mucho pero la CONADE sí nos ha estado apoyando a los que, bueno, a los que quedan a los que estamos ubicados son a los que está apoyando y pues mi estado siempre he tenido el apoyo de ellos el municipio y todo no me quejo hasta el momento y pues ahora con el puesto de Ana Gabriela Guevara que ahora, o sea, esperemos que ella ayude un poco más al deporte que sepa, bueno, más bien ella sabe todo el recorrido que tiene un deportista todo lo que tiene que sufrir por todo lo que tiene que pasar y pues esperemos que ella también haga algo mucho, mucho mejor para ahora los deportistas en México Sí, la idea es seguir creciendo es seguir aportando y pues una mujer que estuvo en el deporte siempre es lo que se pelea, ¿no? que un especialista esté en el área para que pues él mismo entienda a los deportistas porque muchas veces nos topamos con que está un abogado o cualquier persona que pues no tiene nada que ver entonces esperemos que Ana Guevara que también ha batallado mucho decía que le hizo justicia a la revolución porque pues ha peleado bastante para estar en ese lugar y pues esperemos que lo haga de la mejor manera y pues bueno, también me gustaría que le dieras un mensaje a la juventud que esté de aliento que le dieras un mensaje motivacional para que pues también aquellos deportistas que están iniciando sus carreras que vean que no es fácil que pues una carrera que empezó desde 2003 si bien es cierto que has ganado campeonatos nacionales este, si no me equivoco, un bronce en Panamericanos pues has culminado con estos Juegos Centroamericanos pero después de cuánto tiempo entonces, ¿qué les dirías tú para que ellos se centraran y supieran que esto no es fácil que es una carrera larga? Pues yo los invito a, bueno, en primera o sea, practicar el deporte que aparte de ayudarnos en la salud en general los invito a que no se rindan que después del recorrido de cada deportista aparte lleva demasiada dedicación que se dediquen, que sean disciplinados y que para cumplir una meta tiene uno mucho que esforzarse y, ¿qué más les puedo decir? Sacrificios, ¿no? Sí, pues aparte de demasiados sacrificios dejar a tu familia, dejar a tus padres, a tus hijos si es que eres padre o madre y pues que todo vale la pena todo vale la pena en esta vida aparte de otras cosas y que no se rindan, nada más Sí, pues por ejemplo platícanos una atleta profesional de esterofilia ¿cuántas horas dedicas al día a entrenar? Como cinco horas más o menos, diarias Y me imagino que también tienes una dieta súper especial, ¿no? Pues más o menos Y ahí se de repente se perdonan y los tacos, ¿no? No, sí, o sea, sí tengo una dieta no muy... la verdad no, no tengo una dieta pero antes de la competencia como un mes antes ya me pongo ya más estricta en la dieta porque pues mi deporte es por peso corporal y pues tengo que dar el peso así que sí, antes como un mesecito antes más o menos me pongo ya muy estricta Ok, pero bueno pues es que son cinco horas diarias también que pues por ahí ándale, por ahí si hay un antojito cualquier cosa pues la verdad es impresionante el ejercicio ¿qué haces? Y pues las calorías que has de quemar al contrario a lo mejor me imagino que a veces hasta has de comer para dar el peso, ¿no? No, no me ha pasado no me ha tocado la verdad siempre tengo que bajar dos, tres kilos antes de la competencia Ok y bueno y platicanos un poquito de también sí ha habido apoyo me platicas que el gobierno de Chihuahua te ha apoyado mucho pero ¿tienes algún patrocinador? ¿en qué gimnasio entrenas? ¿cómo está esa situación? Pues ahorita estoy entrenando en un crossfit que me patrocinan Raptor Crossfit Chihuahua que está en la colonia Dale y pues Alpa Nutrition y Perl Athletic también que siempre me han apoyado Es importante también esa parte porque me ha tocado deportistas que que pues luego andan ahí hasta pobres pidiendo en un crucero dinero y así entonces que padre que tú tengas la oportunidad de de tener patrocinadores que te estén apoyando y que te ayuden a que te enfoques 100% en lo que haces en el ejercicio y pues en tu vida Sí, la verdad sí les doy las gracias más que nada donde entreno en el crossfit en Raptor Crossfit y siempre me han abierto las puertas ahí y pues les doy gracias y los invito también a que a que vayan a practicar ahí el crossfit Sí, pues que por cierto recordar que es importante también eso que en los crossfit que están tan de moda siempre haya gente calificada porque es un ejercicio que además de mucho riesgo que en las articulaciones es de mucho esfuerzo de hecho me tocó a mí tener una operación de rodilla a causa del crossfit porque es algo pesado entonces pues los especialistas aquí un ejemplo de éxito del gimnasio también que ahí entrenas en Raptor ubicado en la Dale ¿me dices? Sí, en la Dale por la 16 y Melchor Waspe Oh, creo que se ubico enseguida de una tienda también muy famosa al super y bueno, no sé si quisieras agregar algo a la entrevista No, pues nada más que practiquen deporte Bueno, pues también bueno me están diciendo que hay saludos aquí de la audiencia de Daisy tu hermana mi hermana Arnold Ricardo Janet Ah, pues saludos Sí Saludos a todos y gracias por su apoyo siempre que están ahí conmigo Sí, pues agradecerles a todos que hayan estado en una transmisión más de Capturados Sports pues nuevamente te felicito y esperemos que próximamente también te esté entrevistando porque te traes el oro de los Panamericanos y porque te traes el oro en las Olimpiadas Bueno, pues amigos de Capturados agradecerles y pues nos vemos en una edición más de Capturados Sports